Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón No más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinal Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinal Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Que algún día dirás A ver, a ver, a ver, a ver Ay, qué corazón es bien Por corazón, por corazón